Estamos aquí en el Hospital de Campaña de Castellón. Empezamos el día 23 de enero y durante todo este tiempo hemos atendido a 30 pacientes que han estado en un estado leve, solo algunos de ellos han precisado oxígeno-terapia y a la salida de todos estos en su alta han sido un buen pronóstico y llevarán un control por parte de su centro sanitario. El Hospital de Campaña ha funcionat mitjançant la col·laboració i el treball en equip de companys d'especialitats quirúrgiques o médico quirúrgiques i l'Universari de Manotries Infeccioses. Nosaltres funcionem creant equips, reorganitzant els recursos de medicina interna del general de Castelló i amb la col·laboració agraïdíssims que estem als companys d'especialitats quirúrgiques dels tres hospitals. Només des d'ací volem agrair-los la seva generositat, la seva capacitat de treballar en xarxa que fa falta en estos temps. Hem sigut capaços d'atendre a pacients dels tres hospitals de la província, ha establert unes bases, ens ha ensenyat moltíssim... La verdad que aquí abajo, en el Hospital de Campaña, pues muy bien, casi que he preferido estar aquí que arriba, porque había más limpieza del aire y más espacio, y está más a gusto. Comence. Gracias por ver el video.